En el mes de diciembre Para defender la patria Fuiste por ser rosillados Con una estrella en el pecho Y una canción en los labios ¡Ay, ay, 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 ay ¡Soldado, soldado, soldado de mi Argentina! ¡Valiente, valiente, valiente, noble soldado! Todo un pueblo agradecido Puso una rosa en tus manos Todo un pueblo agradecido Puso una rosa en tus manos Por seguir a tu bandera Y a todo lo azul y blanco Un día dejaste en tus padres Tu novia y tus hermanos Ay, 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 el sol de la cordillera y los macizos nevados supieron de tu destino y tu valor de soldados Ay, 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 ay Soldado, soldado, soldado de mi Argentina Valiente, 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 noble soldado Todo un pueblo agradecido puso una rosa en tus manos Todo un pueblo agradecido puso una rosa en tus manos Soldado, soldado, soldado De mi Argentina